Aquí me comenta Manuel. Manuel, ¿me oye? ¿Alguien más? Muy bien, muy bien. Oh, perfecto, vale. Fenomenal, fenomenal. Bueno, hoy tenemos invitados, tenemos nuestros amigos, compañeros y socios de Portugal, tienen invitación para asistir al webinario de hoy. Hoy va a ser un webinario que vamos a basarlo, por indicación de nuestro jefe Sumum, por indicación de Gonzalo, pero vamos a hablar sobre una de las consecuencias de las Navidades, que es los ardores, el reflujo gastoesofágico, después de las pantagrueladas de comer que nos damos en Navidad. Vamos a ver cómo eso tiene solución y nosotros tenemos productos buenos para poder solucionar esto. Me imagino que las imágenes también se ven, ¿no? Las imágenes del PowerPoint. Bueno, pues hoy va a versar sobre la hiperacidez y el reflujo. Es el webinario número 34. ¿Qué síntomas tienen los ardores? ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere cuando hablamos de ardor? Pues es una sensación, como su nombre indica, de quemazón tras el esternón, que sube desde la boca del estómago hasta la garganta. Eso es el reflujo. Y es un dolor ardiente. Es un dolor ardiente y además el sitio donde se localiza, de la boca del estómago hacia la garganta, puede ser confundido a veces con un infarto de agudo de miocardio, por la intensidad que puede tener este tipo de dolor urente, ardiente y latoso, ¿no? Y luego también tenemos otro tipo de dolor, que es un dolor a punta de dedo. ¿Qué significa eso? Es un dolor que lo podemos señalar con la punta del dedo. Y es un dolor que se presenta en la boca del estómago. Entonces, eso se llama técnicamente, como veis en el PowerPoint, una epigastralgia. Entonces, el primer dolor que os he referido se refiere al dolor, a los ácidos cuando suben de la boca del estómago hasta la garganta, lesionando todo el esófago. Y el segundo dolor, el que es a punta del dedo, es el dolor en la boca del estómago. Es un dolor que no sube para arriba los ardores, pero sí que están revoloteando en torno a la boca del estómago, al final del esternón, perdón, al final del esófago, y que nos puede dar mucho problema. Sintomáticamente, aparte del dolor, nos da sensación de plenitud, de hinchazón, sensación de estancamiento de la comida en la boca del estómago. Vómitos y náuseas en muchas ocasiones, sobre todo por la noche, cuando hay personas que se meten a la cama con ese tipo de molestias, de ardores, le pueden llegar a vomitar incluso la comida. Cuando ese ardor, esa acidez, llega a la garganta, irrita no solo el esófago, sino que también puede pasar a la mucosa de las vías respiratorias, produciendo tos. Y cuando eso es continuo, produce una faringitis crónica y un dolor de garganta, que molesta al tragar. El estómago, evidentemente, para defenderse de esto, tanto el estómago como el esófago, tiene unos mecanismos de defensa. ¿Ves aquí la anatomía del estómago y el esófago? Aquí vemos en esta imagen cómo la boca, los alimentos entran por la boca, el tubo que hay después de la garganta, que está indicado en el dibujo, esto es el esófago y es el tracto que nos conecta la boca con el estómago. Entonces, el estómago, el volcán, la acidez, está dentro de la bolsa del estómago. Y el problema es cuando esta acidez que está dentro de la boca del estómago, de la bolsa del estómago, sube por el esófago hacia la garganta. Porque el pH en el estómago, el nivel de acidez en el estómago, es de 2. Esto sería lo normal. Y es que además es necesario que sea así. ¿Por qué? Por tres razones. En primer lugar, porque el estómago, esa acidez en el estómago, es un mecanismo para evitar que las bacterias que van con los alimentos pasen al interior de nuestro organismo. Ese pH de 2, esa situación, ese líquido tan ácido, el ácido clorhídrico que tenemos en el estómago, va a matar, va a inactivar cualquier tipo de bacteria o bicho que intente penetrar a través de los alimentos al interior de nuestro cuerpo. Eso es el primer motivo. El segundo, porque el proceso digestivo requiere un líquido ácido. El ácido clorhídrico no está ahí porque sí, sino que es básico para la digestión de las proteínas. Si no tenemos un pH ácido, no digeriremos las proteínas y se van a estancar en la boca del estómago hasta que sean digeridas o hasta que por aburrimiento pasen al intestino. Y, en tercer lugar, es fundamental para la absorción de nutrientes. ¿Por qué? Porque hay muchos nutrientes e incluso muchos fármacos que se absorben en el estómago. Se absorben en el pH ácido del estómago. Por ejemplo, el hierro, por ejemplo, el calcio, etcétera, etcétera. Aquí os he puesto una escala de pH. Nosotros, lo normal, lo ideal, lo que vamos buscando, por ejemplo, cuando utilizamos el ProBalance, es el verde. Buscamos un pH de 7, que cuando hacemos la tira reactiva en orina es lo que se ve reflejado, porque normalmente si tenemos una orina alcalina nos refleja un pH metabólico, el pH en nuestro cuerpo está neutralizado, es neutro. En cambio, cuando la orina tiene un pH de 5, significa que nuestro metabolismo tiene un pH ácido. Esto también vale como referencia para el estómago, ¿no? Entonces, con eso que estamos comentando, si una persona... Vuelvo a poneros la foto del diagrama del esófago del estómago. Una persona se asomase del esófago al estómago es lo mismo que si tú miras dentro del cráter de un volcán en erupción. Eso sería la imagen más gráfica que se puede comparar. El volcán en erupción cuando tú te asomas. Tú estás en el esófago, estás asomado en el cráter, en el borde del cráter. Y lo que ves en el estómago, dentro, es todo el magma que va a erupcionar. Eso es la gráfica. Ahora, mecanismos de defensa, lo que estamos comentando. En primer lugar, tenemos el esfínter esofágico inferior. ¿Qué es esto? Es, como habéis visto en el diagrama, es un esfínter que está entre el estómago y entre el esófago. Que se abre para que pasen los alimentos. Pero rápidamente se cierra. Y además, también se puede abrir si aumenta la presión intradominal. Entonces, cuando aumenta la presión intradominal, de forma natural, de forma fisiológica, como una reacción, este esfínter del esófago aumenta el tono. Es decir, se cierra más. Pero si esa presión intradominal aumentase mucho, se llegaría a abrir. Llegaría a pasar los ácidos del estómago al esófago. Claro, cuando tenemos mucha presión intradominal, por ejemplo, imaginaos una persona que tenga mucha grasa abdominal. Una persona que tenga la típica barriga cervecera, esa distensión enorme en el estómago. O una persona que tenga muchos gases también. Esto presionaría mucho esos gases al estómago y podría romper el tono de ese esfínter. O incluso, por ejemplo, una mamá que está embarazada, en los últimos meses del embarazo, ese aumento de volumen tan grande podría presionar el estómago de tal forma que rompería el tono del esfínter esofágico inferior, que nos defiende el esófago de ese volcán, que es el estómago. También otro elemento de defensa es la posición intradominal de la parte final del esófago. ¿A qué me refiero esto? Vuelvo a esta imagen que os he presentado antes. El esófago acaba debajo del diafragma. ¿Veis aquí? Este músculo que está cortado transversalmente es el diafragma. Entonces, el diafragma es un músculo muy potente, muy fuerte, que separa el estómago y todos los órganos abdominales del corazón y del pulmón. Pues bien, el esófago penetra dentro de ese diafragma. Entonces, esto también es un mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque la medida que se contraiga ese diafragma es como un esfínter añadido al esfínter esofágico inferior. Es un doble cierre tanto en la contracción del diafragma como en la contracción del esfínter esofágico inferior para que no suba ácido del estómago al esófago. Luego también el esófago tiene unas características muy determinadas, la parte final, la que contacta con el estómago, que es una mucosa que está muy plegada. Lo veis aquí en la foto. Entonces, esa gran cantidad de pliegues de la mucosa del esófago también actúa como mecanismo de defensa al poco ácido que de forma fisiológica pudiera pasar. Y por último, la barrera mucosa. La barrera mucosa defiende a la mucosa del estómago porque, claro, estamos hablando de que el estómago es un volcán que tiene un pH de 2 frente a un pH de 7, que es lo normal, que es lo fisiológico. Nuestro cuerpo vive a un pH de 7. Medio punto arriba, medio punto abajo, pero un pH de 7. Entonces, como veis en el dibujo que os he ilustrado, debajo del punto 5, aquí vemos cómo la mucosa del estómago se rodea de una capa de moco. Y esa capa de moco está a pH 7, que nos defiende de la luz del estómago, de la bolsa del estómago, del espacio del estómago donde se hace el proceso digestivo, que tiene un pH de 2. Y es rico en ácido clorhídrico. Entonces, este moco, con ese pH, defiende la mucosa, en este caso del estómago, de esa acidez exagerada, pero necesaria para todo lo que es el proceso digestivo y el proceso defensivo de nuestro organismo. ¿Qué puede ocasionar que se rompan estos mecanismos de defensa? ¿Por qué puede haber hiperacidez? ¿Por qué puede haber un reflujo gastroesofágico? ¿Es decir, que suba el ácido del estómago hacia el esófago? Pues mirad, lo anormal es que haya un exceso de ácido. Normalmente no hay exceso de ácido. En el estómago, cuando hablamos de hiperacidez, no hay una mayor producción de ácido. No hay una mayor concentración de ácido. Eso ocurre en muy rarísimas ocasiones, y sobre todo son en patologías tan difíciles de encontrar en la casuística médica, como el síndrome de Zollinger-Ellison. El síndrome de Zollinger-Ellison es una patología que aumenta la producción de ácido. Pero solo es esa patología, y dos más, que no se ven habitualmente. Entonces, cuando hablamos de hiperacidez, que sepáis que normalmente no hay un exceso de ácido en el estómago. Lo que realmente fallan son las barreras mecánicas de defensa frente al ácido. ¿Qué puede fallar cuando tenemos sensación de hiperacidez? Porque evidentemente la sensación la tenemos. El ardor, el escozor, el que subas a la garganta. En primer lugar, lo que puede fallar es el moco gástrico. Ese moco que está defendiendo la mucosa del estómago se puede alterar. Por una causa u otra causa se puede alterar. También puede ser que haya una infección en el estómago de helicobacter pylori. Helicobacter pylori es una bacteria que tenemos en el estómago. Y cuando se dan las condiciones adecuadas para esta bacteria, prolifera y crece el mayor número del que debe crecer. Y entonces es cuando altera el equilibrio de la flora buena frente a la flora mala, entendiendo el helicobacter pylori como flora mala, pero necesaria, porque también nos defiende de determinadas patologías, pero cuando se rompe este equilibrio necesario, entonces sí que horada el moco y horada la mucosa, estropea la mucosa del estómago. También cuando por problemas mecánicos se estropea el esfínter esofágico inferior, no se cierra de forma adecuada. Esto puede ocasionar también el que, al no cerrarse, al no tener un buen tono muscular, ese esfínter esofágico inferior suba ese ácido hacia el esófago. Y por último, que haya una hernia de hiato. Os he puesto una foto muy ilustradora de lo que es una hernia de hiato. Veis aquí cómo otra vez represento, en la figura de la izquierda, represento el esófago, represento el diafragma, esa musculatura que separa las vísceras de los órganos nobles, como son el pulmón y el corazón, y el estómago. Esto es, la imagen de la izquierda es una figura anatómica normal. Pues en la imagen de la derecha, tenemos una hernia de hiato. ¿Qué es una hernia de hiato? ¿Qué tanto decimos los médicos y tantas personas tienen? Pues mirad, parte del esófago está por encima de la barrera del diafragma. Sube por encima, claro, sube parte del estómago, pero también está subiendo por encima del diafragma, está subiendo esa capacidad de ese estómago que tiene de producir ácido clorhídrico. Entonces, estamos quitando al esófago una de las mecanismos de defensa, que es el mecanismo muscular del diafragma, que cuando se contrae impide que suba el ácido para arriba. Entonces, una hernia de hiato puede ocasionar también este reflujo gastroesofágico y este aumento de sensación de acidez. Ya digo que no es aumento de acidez, cuantitativamente hablando, es aumento de la sensación de acidez. El estrés, sobre todo hay personas que ese estrés somatiza en el estómago. Eso también puede hacer que sintamos mayor, de mayor forma, esa hiperacidez, porque ese estrés hace que disminuya los mecanismos de defensa de nuestro organismo frente al ácido natural del estómago. También podemos tener una medicación que estropee ese moco, que estropee la mucosa del estómago, como por ejemplo los antiinflamatorios. Es lo que técnicamente se llama una medicación gastrolesiva. Y esta medicación actúa alterando el mecanismo de la mucosa de defensa frente al ácido. Una mala alimentación, sobre todo cuando tomamos alimentos procesados o cuando abusamos de la cafeína, abusamos del alcohol, abusamos de la nicotina. Esto nos provoca una alteración de estos mecanismos de defensa, una alteración del equilibrio de la flora del estómago y una alteración de la mucosa y del moco que la protege. Y la mayor parte de las veces que nosotros notamos hiperacidez, insisto, no es que haya un exceso de acidez, sino todo lo contrario. Y esto es un concepto muy novedoso. Falta ácido. Muchas veces nos encontramos con un aparentemente sin sentido. Tenemos un estómago que no produce el ácido suficiente y nosotros notamos una hiperacidez. ¿Por qué? Muy sencillo. Hemos dicho que el ácido del estómago es fundamental para digerir la proteína de los alimentos. Entonces, si nosotros tomamos proteína en los alimentos y esa proteína no se digiere, como no está digerida, no va a dar el paso siguiente de pasar al intestino y se va a embolsar, se va a parar en el estómago esperando que sea digerida la proteína. Y entonces, hay tal cantidad ya de alimentos sin digerir en el estómago que eso se traduce con la sensación que os he dicho antes de plenitud, de hinchazón. Hay tal cantidad de comida que rebosa el estómago para arriba y el poco ácido que tiene el estómago sube por el esófago para arriba. Eso es un contrasentido pero que tiene su justificación y además, fijaros, la mayor parte de las hiperacidez, de la sensación de hiperacidez, estamos hablando de una falta de ácido en el estómago que lentece la digestión y retiene todo el bolo digestivo alimenticio en el estómago. Es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de sugerir una opción terapéutica. ¿Consecuencias de esto? Pues, hombre, una consecuencia es la aparición de la sintomatología, lo que hemos comentado antes, ¿no? Aparece esa sintomatología, el ardor, el dolor en la parte del esternón, la parte posterior al esternón, las dispepsias, las digestiones pesadas, las digestiones lentas, la hinchazón de vientre porque hay un proceso fluido digestivo, aparecen muchísimos gases que se manifiestan por eructos o por muchas ventosidades, carencias nutricionales, ya hemos dicho que cuando hay una alteración de la digestión del estómago, cuando hay una alteración de la acidez del estómago, pues, se dificulta la absorción de vitamina B12, se dificulta la absorción de hierro, se dificulta la absorción de calcio y esto puede repercutir negativamente en nuestro cuerpo y también hay una cosa, cuando sube mucho ácido al esófago, la mucosa del esófago no está preparada para aguantar la resistencia. Lo sabemos, el mecanismo a través de lo que se produce está en nuestra mano evitar que esto llegue a esta situación tan extrema, es de los peores cánceres. de los peores cánceres. Entonces, tenemos 54,5 millones de envases de omeprazoles. Ahí tienes la referencia bibliográfica de la vanguardia que ha salido publicado, se dice pronto, es que más de un envase de omeprazol por persona en este país, metiendo a los bebés. Y mirad aquí cómo ha crecido a lo largo de los años en esta gráfica la dispensación en atención primaria de omeprazol. Pero es que el omeprazol es un campeón de la medicación en este país. Es el fármaco que más se dispensa y que más se vende. Las farmacéuticas que tienen omeprazol en su arsenal terapéutico hacen palmas con las orejas porque, gracias a toda esa prescripción, pues evidentemente está haciendo su función ganar dinero, ¿no? Pero claro, lo que os estoy comentando, el omeprazol no es gratuito. Si bien es necesario para determinadas patologías, las las los protocolos de prescripción del omeprazol está limitado a muy poquitas situaciones clínicas. Por ejemplo, lo que os he comentado en el síndrome de Zollinger-Eggison está indicado. También cuando puntualmente se toman antiinflamatorios es una persona que tenga riesgo de problemas de estómago. Ojo, no todo el mundo que tome antiinflamatorios está indicado que tome omeprazol. Solo en las personas que han tenido una úlcera la demencia. Eso es... Un momentito, disculpadme, creo que alguna persona me está comentando en la imagen en la imagen Veo que me estáis comentando en el chat que no se oye. Vamos a ver un momentito, disculpadme un momento. Ahora, comentadme ahora, he reiniciado un poco el sistema de conexión. ¿Se oye ahora? Ponerme algo en el chat. ¿Me veis ahora? ¿Se oye bien? ¿Se oye entrecortado o no se oye? Voy a ver un poquito más. Ahora, perfectamente. Vale, perdonad, disculpad por el problema de antes. Mira, pues vamos a seguir. Genial. A ver, que me sitúe en qué diapositiva iba. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Sí que he leído por ahí que es un tema importante este porque nos atañe a todos directamente y quién más, quién menos va a tomar omefrazol. Lo importante no es tomar omefrazol, sino tomarlo cuando hace falta y limitado en el tiempo, cuando no hace falta, fuera. Entonces, estamos con el omefrazol. Venga, vamos allá. Voy a repasar la última diapositiva. Os comentaba, porque no me habéis oído, que lo importante es tomarlo cuando se precisa el omefrazol. ¿Por qué? Porque si se toma sin necesidad de tomar, va a ocasionar más daño que beneficio. ¿Por qué? Porque podemos tener infecciones por el Clostridium difficile, que es una bacteria que va en los alimentos y se encarga el ácido del estómago de eliminarla. Y cuando pasa porque no hay ácido en el estómago, se va a instaurar, se va a instalar en el aparato digestivo y genera unas diarreas y unas infecciones tremebundas. Muy difícil de erradicar, como dice su apellido. También tenemos una alteración de la microbiota intestinal, que puede ocasionar un aumento de permeabilidad intestinal, por todo el problema que haya, que puede ocasionar el acúmulo de toxicidad. Un aumento de neumonías, el abuso de omefrazol produce insuficiencia renal, puede producir osteoporosis por la deficiencia en la absorción del calcio, anemias por la deficiencia en la absorción del hierro y de la vitamina B12. También nos puede ocasionar dos elementos, dos cosas muy importantes, como es la demencia, que aquí os pongo un estudio que ha sido publicado en la revista JAMA de Neurología, que los mayores de 75 años que toman omefrazol regularmente, tienen un riesgo mayor de demencia de un 44% que los que no lo toman. Y se dice pronto. Y también aumento de riesgo de infarto agudo en miocardio y accidente cerebrovascular. Hay un aumento de un 16% de riesgo de infarto agudo en miocardio frente a las personas que no toman omefrazol. Y un aumento del riesgo de padecer un accidente cerebrovascular, un ictus, de un 50% mayor frente a las personas que no toman omefrazol. Y estos datos están hechos en observaciones de registros en historias clínicas sobre 1.900.000 pacientes, que se dice pronto. Y por último, las personas que toman omefrazol hay mayor incidencia de cáncer de estómago. Bueno, ¿por qué insisto un poquito con esto? ¿Por qué insisto un poquito con omefrazol? Porque, primero, que sepáis que es un elemento que no es agua, que no es gratuita la toma del omefrazol, y que nosotros tenemos opciones en nuestro arsenal terapéutico de LR para ayudar a que no necesitemos la toma del omefrazol ahora en Navidad con las comidas pantaurólicas. Vale. Entonces, ¿cómo conseguimos esto? Ahora vamos a verlo. Ahora vamos a verlo. Es muy sencillo. Evidentemente, el omefrazol no lo podéis suprimir bruscamente. Por mucho que yo ahora os dé unos remedios que os van a ir muy bien, si vosotros lo dejáis bruscamente el omefrazol, podemos tener lo que se llama un efecto rebote, que se dispara la producción de ácido. ¿Por qué? Porque ese ácido ha estado retenido por el omefrazol. Y si lo quitamos de golpe, nuestro estómago empieza a producir lo que no ha producido durante años. Entonces, hay que quitarlo poco a poco, de forma paulatina. Como, por ejemplo, a la par que nosotros estamos tomando los consejos que yo os voy a decir, podemos tomar un día omefrazol y al día siguiente no. Un día omefrazol y al día siguiente no. Así una semana. Luego podemos tomar el omefrazol un día y dos días no tomarlo. A la par que tomamos todos el arsenal terapéutico que os voy a comentar. Eso es una opción y así hasta que lo dejamos sin que haya ese efecto rebote. O bien sustituirlo por una ranitidina, que eso no os va a dar problema luego a la hora de soltar la ranitidina. Entonces, con los consejos que os voy a dar ahora, de lo que se trata es de restaurar el equilibrio del estómago natural y su funcionamiento. Eso es un poco el objetivo que os voy a plantear. ¿Cómo? Muy sencillo. En primer lugar, realizar una comida real. ¿A qué me refiero? Una comida real. Tenemos que comer alimentos de verdad. No tenemos que comer alimentos precocinados. Ni estas marranerías que nos venden como comida rápida, como fast food. Intentar que sean legumbres a la antigua usanza, que sea fruta, que sea verdura, que sea carne de corral, carne fresca, que sea pescado. Intentar que sea un pescado salvaje, que no sea el típico salmón que se cría en las piscifactorías, que a veces nos intoxica más que nos beneficia. Evitar el abuso y restringir mucho el abuso del azúcar. ¿Por qué? Porque los alimentos precocinados, la comida basura y el abuso del azúcar alteran la microbiota intestinal. Tenemos que intentar hacer un alimentante alcalino. ¿Qué significa esto? Que el 80% de los alimentos que tomamos tienen que ser alcalinos, aunque tomemos un 20% de alimentos ácidos. No hay que ser talibán, no hay que ser extremista. Un 20% de alimentos ácidos es muy compatible con nuestra biología, con nuestra fisiología. Eso nuestro organismo lo puede asumir. Evitar platos grasos, evitar platos picantes. Entonces, la persona que tenga problemas de estómago, o que tenga hernia de hiato, o que tenga un mal tono muscular en el esfínter esofágico inferior, que no eche siesta después de las comidas, porque tiene esa facilidad de que se le suba para arriba toda la comida y con ella los ácidos, y va a tener ardores. O si echa siesta, que la eche sentado. Que la eche sentado casi vertical. Hay que eliminar, mi consejo con respecto a la alimentación, eliminar hasta que restablezcamos esa microbiota, hasta que hagamos una buena reposición de la función del estómago y de la microbiota, tanto del estómago como del aparato del intestino, eliminar temporalmente el gluten. Y eliminar, si puede ser totalmente, los lácteos animales. Y reducir los hidratos de carbono. Eso sería un consejo de alimentación. A grandes rasgos. Habría que personalizar. En segundo lugar, importante, el uso de prebióticos. Ya hemos dicho que es fundamental tener un equilibrio de la microbiota. ¿Cómo lo conseguimos? Primero, aportando probióticos. ¿Dónde tenemos nosotros probióticos? Tenemos una, y no me cansaré de decirlo, una de las mejores formulaciones que hay en el mercado. El PRO-12. El PRO-12. Tanto en equilibrio de las 12 cepas de flora, como en una protección que tienen estas cepas de flora intestinal que le estamos aportando, que permiten pasar la barrera ácida del estómago con dignidad. Es decir, pasarán más bacterias que si no tuviesen esa protección que tiene la cápsula de PRO-12. Entonces, ahí estamos añadiendo bacterias. Pero claro, esas bacterias no viven del aire. Tenemos que aportar un abono, un alimento a esas bacterias. El alimento es la comida real. ¿Por qué? Porque aporta muchos prebióticos. No obstante, al principio podemos aportar más prebióticos. ¿Dónde? En el Fiber Boost. El Fiber Boost son fibras vegetales que si bien se recomiendan para quitar el estreñimiento, también podemos recomendarlo como aporte de prebióticos. No en la dosis que se da para quitar el estreñimiento. Si para quitar el estreñimiento una persona necesita 5 centímetros cúbicos, yo recomiendo como prebiótico 3 centímetros cúbicos de Fiber Boost. Otro elemento, ¿qué elemento? ¿Cómo no? El aloe vera bebible. Ese es el mejor elemento que nosotros podemos aportar para recuperar esa mucosa. El aloe vera aporta muchísimos mucílagos. Los mucílagos son hidratos de carbono mucilaginosos, que son como babilla. De hecho, ¿veis vosotros? Cuando veis el gel que tiene el aloe vera, el aloe vera cualquier de los aloes veras bebibles, es como un poco mucilagin, es como un poquito de moco. Entonces, ese mucílagos se deposita sobre la mucosa del estómago y protege de la acidez. Es un poco un pequeño sustituto temporal del moco, que está fallando, y por eso nos daña la acidez del estómago, nos daña la mucosa, ¿no? A su vez, el aloe vera, mientras ese mucílagos protege la mucosa, el aloe vera tiene efecto antioxidante, que actúa sobre ese daño ulcerativo, sobre esa gastritis que ha ocasionado el exceso de la piel y que nos duele, porque es una herida abierta. Entonces, el efecto antioxidante regenera, repara. El efecto antirradicalario mejora la mala función del endotelio y también aumenta la producción de óxido nítrico, eso a nivel vascular. A nivel vascular, lo hemos dicho muchas veces que hemos hablado del efecto circulatorio, por ejemplo, de la aloe vera sibera, cómo regula la disfunción endotelial, cómo regula la normal función del endotelio, que es la membranita interna que tiene las arterias en su interior, y entonces se produce una normal vasodilatación que ocasiona un mejor aporte de nutrientes porque llega más riego a toda la mucosa digestiva. Y también esto contrarresta el efecto del omeprazol en las personas que lo tomen. Eso con respecto al aloe vera. También, si tenemos en cuenta el aloe vera miel, el bebible en base a miel, tenemos un doble estímulo regenerador sobre la mucosa. El estímulo regenerador y cicatrización de la aloe vera y el estímulo regenerador y cicatrizante de la miel. Muy importante, estamos potenciando el estímulo. Hay una sinergia de los principios activos de la miel y de la aloe vera regenerando. O la persona que vaya a tomar porque le conviene más el aloe vera si vera, que sepáis que la ortiga tiene un efecto sobre la vesícula biliar, estimulando la función digestiva de la vesícula biliar. Y aumenta la producción de jugo gástrico, de la pepsina, que digieren las proteínas. Y aumenta la producción, la ortiga, de enzimas y de ácido clorhídrico en el estómago. Con lo cual, aparte del efecto depurativo, el efecto circulatorio de la ortiga, tenemos este efecto digestivo que no lo hemos hablado en muchas ocasiones. Se recomienda tomar 90 mililitros de gel antes de las ingestas del mediodía. Esto me refiero a las personas que, por ejemplo, ¿cómo tomar el aloe vera? Vale. En las personas que van a tomar el aloe vera, que quieren tomar el aloe vera, o el aloe vera miel, o el aloe vera silbera, y tienen problemas digestivos, en estas personas no lo recomiendo por la mañana, a primera hora, como habitualmente lo suelo recomendar, sino que lo recomiendo esos 90 mililitros antes de comer, antes de la comida. Lo mismo que, por ejemplo, cuando vamos a hacer una comida pantagruélica, una comida muy fuerte, una comida que no es lo ideal, pero de vez en cuando se hace, en Navidad, en los cumpleaños, cuando sales por ahí el fin de semana, pues antes de hacer esta ingesta, que sabes que te va a producir ardores y acidez, pues tomar 50 mililitros de aloe vera melocotón en un vaso de agua, antes de empezar a comer. Unos 15-20 minutos. ¿Para qué? Para que ese aloe vera, los mucilagos, nos protejan la mucosa. También importante el ProBalance. ¿Por qué? Porque, ¿cómo neutralizamos el exceso de acidez? Lo neutralizamos utilizando bicarbonato. Entonces, si algo tiene el ProBalance, es bicarbonato también. Es bicarbonato de sodio. Que esto refuerza el pH de la mucosa. Bien es cierto que algunas personas que tengan muy alterado el tema de la mucosa, como también hay unos elementos ácidos, hay citrato de calcio, citrato de magnesio. Es posible que tengan cierta sensibilidad. Entonces, estas personas, en vez de tomar el ProBalance en 4-4-4, recomiendo empezar con una toma a la mañana de un comprimido. Una al mediodía y otra a la noche. Y conforme van tolerando, se va regenerando esa mucosa por el efecto terapéutico del aloe y de la buena alimentación que estamos llevando, entonces ya ir subiendo paulatinamente hasta que tomemos en dosis de 4-4-4, que es lo recomendable. El té figuatif. El té figuatif es un té que lo recomiendo yo de forma depurativa por el efecto colerético y el efecto colagogo. Es decir, que estimula la producción de enzimas de la vesícula biliar y la suelta al intestino de las bilis, que ayudan a hacer la digestión. Son plantas digestivas y también los componentes que tienen nos van a proteger la mucosa. Por ejemplo, el regalir. El regalir es el antirulceroso por excelencia. Siempre cuando ha habido úlceras, en la fitoterapia tradicional se ha recomendado infusión de regalir porque protege del daño ulcerativo, protege de la acidez. La ortiga también que tiene el té figuatif y hemos dicho que es digestiva, que ella nos aporta también el té rooibos, que el té rooibos es digestivo. Y el mate también actúa sobre la producción de enzimas biliares de la vesícula biliar que nos ayuda a desempantanar todo el atasco que puede generar una mala función digestiva del estómago. Es importante valorar y tomar el vitactil. El vitactil, ya sabéis, que nos aporta vitamina B, un abanico muy amplio de las vitaminas B, son unas dosis muy interesantes, vitamina E y vitamina D. La vitamina B reduce el riesgo de reflujo ácido. Hay estudios que hablan que a mayor consumo de ácido fólico se reduce un 40% el reflujo ácido del estómago. Niveles bajos de vitamina B2 y B6 hay estudios que acreditan que aumenta el riesgo de reflujo. La vitamina D optimiza más de 200 péptidos antimicrobianos cuando está equilibrada que ayudan a luchar frente a la proliferación de bacterias patógenas del aparato digestivo que han podido penetrar por no tener una función digestiva correcta y un nivel de ácido en condiciones correctas. Es importante insisto el bitactif. Una pregunta ¿me escucháis bien? ¿me vais escuchando bien? Encontentadme algo por el chat por favor. Vale, perfecto ya me quedo tranquilo ya no se entrecorta vale, perfecto muchas gracias. Es que a veces estoy hablando como los tontos y no me escucháis ya me pregunté y una última cosa que recomiendo es el Mind Master ¿por qué? Porque una de las causas que puede descompensar el equilibrio digestivo son los factores estresores es decir el maldito estrés. Entonces a través del Mind Master podemos equilibrar el estrés en la persona que lo necesite. Ya sabéis que el Mind Master rojo o el Mind Master verde dependiendo la situación de cada persona si una persona tiene los nervios metidos en el estómago pero está decaída está depresiva que le cuesta moverse que no se levanta por las mañanas se quedaría en la cama per sécula seculorum a esa persona le tenemos que recomendar el Mind Master verde para que sea un chute de vitalidad extra con la teína con el té verde pero una persona que esté activa que esté nerviosa que sea muy movida que incluso tiene nervios de más y eso incide en la boca del estómago a esa persona le vamos a recomendar el Mind Master rojo con el resveratrol que además como es un buen antioxidante realmente los dos el del té verde y el resveratrol son buenos antioxidantes va a incidir sobre la recuperación de la mucosa lesionada por el ácido y va a incidir sobre la lesión del endotelio por los radicales libres y va a permitir que vaya más sangre a recuperar esa mucosa del estómago del estómago bien pues esto era el tema el tema habéis visto que es corto muchos estaréis haciendo cruces de decir hoy Miguel está hablando demasiado lento que raro que pasa hoy ya digo eso es por los amigos portugueses que se han unido al al webinario y me comprometí en las charlas que he estado dando estos días en Oporto en Lisboa en Chávez y en Coimbra en hablar despacio para que nos entiendan para que me entiendan vale ahora vamos a pasar a una pequeña pregunta que tengo del webinario anterior que no me dio tiempo a responder absolutamente ninguna pregunta me preguntaba Javier que si había algo en una persona que tenía un desgaste de cadera y tenía la ferritina elevada en un principio mira con la ferritina elevada habría que reconfirmarlo Javier la ferritina elevada es el autobús y son los depósitos de hierro para que tengáis claro entonces normalmente la ferritina está baja porque todo el mundo come mal y hay anemias y el depósito del hierro en el cuerpo es paupérrimo es muy pobre pero en algunos casos sale ferritina alta en un principio yo por la experiencia que tengo clínica he tenido casos de ferritina alta he hecho mil análisis y no sale nada y al final se va como ha venido y no sabes ni por qué se la ha subido ni por qué se la ha ido yo en un principio quitaría hierro bueno quitaría hierro es una expresión quiero decir perdona valoraría Javier si hay unos niveles de hierro altos y cómo está el nivel de vitamina B12 cómo está el nivel de ácido fólico pero en un principio yo le quitaría importancia al desgaste de cadera que es a lo que te quería responder claro va a depender de cómo está esa cadera gastada fíjate la foto que os he puesto en la diapositiva esta cadera es imposible hacer nada con esta cadera esta cadera está fusionada prácticamente esto es imposible hacer nada sobre esto entonces esta cadera lo que tiene es una intervención quirúrgica pero claro cuando empieza el desgaste de cadera ahí sí que hay opciones y nosotros podemos ofrecer mucho a nuestros socios para actuar sobre esa para parar la degeneración de una cadera incipiente y para que no haya más esa artrosis para evitar llegar al extremo que tiene la foto ¿con qué? con el Freedom Plus 3 comprimidos al día el Aloe Vera Freedom bebible 90 mililitros no cada 8 horas perdón cada 12 horas me he equivocado aquí el Vitactib 5 mililitros que nos aporta vitamina B que siempre nos va a ayudar para el metabolismo del hueso y por último a nivel externo recomiendo el masaje si duele si se precisa porque posiblemente duela pues eso te va a ayudar muchísimo aliviar la sintomatología hasta que el Freedom Plus el Aloe Vera Freedom y el Vitactib haga su efecto interno en el plazo de 2-3 semanas darte friegas 3 veces al día con la termoloción a 50% con la pomada de MSM te va a ayudar bastante para paliar los síntomas luego Carlos me pregunta que tiene ansiedad ¿no? a ver qué puede hacer para ansiar esto lo hemos hablado muchas veces posiblemente Carlos pues se haya incorporado en los últimos webinarios y no ha sido partícipe de los seminarios que hablábamos de sistema nervioso del insomnio de la ansiedad que se tocan todos básicamente desde el mismo ángulo ¿no? veis que aquí os pongo un pequeño gráfico de que en un momento tanto el estrés como la ansiedad es necesario para conseguir un nivel óptimo de rendimiento pero cuando ya nos pasamos de ansiedad estamos es como el coche que se accede mucho y la rueda patina en el asfalto ¿no? estamos gastando mucha gasolina y ese coche anda poco y encima gastamos goma de la rueda pues esto es lo mismo ¿no? llega un momento de ansiedad que ya ya patinamos y ya no tenemos un rendimiento adecuado y ya nos perjudica entonces en ese nivel de ansiedad es aconsejable nosotros podemos recomendar el vitactil 5 o 10 mililitros al día el omega 3 es muy importante tomar 3 comprimidos al día el pro 12 es decir la microbiota es fundamental porque yo siempre pongo como ejemplo que la serotonina se llama es la hormona de la felicidad es un neurotransmisor que se supone cuando tenemos equilibrado el nivel de serotonina en el cerebro tenemos un estado de normalidad de felicidad ¿no? pues sabéis el 80% 85% de la serotonina se produce en el aparato digestivo lo produce la microflora por eso es importante cualquier problema del sistema nervioso el que se tome los lactobacilos en nuestro caso el pro 12 ¿no? y luego el mindmaster como no dependiendo esa ansiedad que te produzca Carlos si esa ansiedad ya está pasando a fase de depresión ya que estás decaído que no tienes ganas de moverte entonces en ese caso sería el mindmaster verde o si estás aún en la fase previa ansiedad casi fase de estrés ansiedad que te subes por las paredes que te tocan y das un salto que estás irritable que no aguantas a los demás ni te aguantan a ti entonces en ese caso sería recomendable el mindmaster en este caso el rojo otra Verónica quedó un poquito en el alero esa es la pregunta de Verónica una niña de 29 años que tiene estreptococo siempre en la garganta el estreptococo beta-hemolítico me imagino que es el malo y produce anginas de repetición con placas de pus como las que tenemos en esta foto que os he puesto las amígdalas llenas de placas de pus entonces aquí ¿qué se recomienda? mirad pues en la fase aguda cuando está como en la foto cuando tú tengas Verónica la garganta así te recomiendo hacerte tres infusiones de cistus incanus al día pero en cada infusión tú le metes una vez que está hecha la infusión colada le echas 30 mil litros de aloe vera miel y te la tomas haciendo gárgaras es decir meter una buchara a la boca hacer gargarismos y luego ingerirla eso hacerlo hasta que acabes el vaso hacerlo por la mañana al mediodía a la noche y una vez que hayas tomado la infusión de cistus con tu aloe vera miel en gargarismos te echas el spray cistus spray dos pus a cada lado de la garganta en el lado derecho dos pus y en el lado izquierdo dos pus esto lo haces inmediatamente después de hacer las gárgaras con la infusión y el aloe vera miel pero lo puedes repetir hasta seis veces al día sin problema y por último en la fase aguda la termoloción hacerte con la termoloción una friega en la garganta te puede ayudar mucho porque te va a estimular todo el riego en la garganta y si te estimula el riego en la garganta va a hacer que lleguen más sangre va a llegar más nutrientes van a llegar más vitaminas van a llegar más defensas a esa garganta ¿vale? y para evitar cogerlo de forma crónica como tú tienes tendencia ya para prevenir yo te aconsejo el calostro en jarabe ocho mililitros cada veinticuatro horas el cistus en comprimidos en este caso porque lleva zinc y lleva vitamina C que nos va a prevenir las infecciones el aloe vera miel noventa mil litros al día y el PRO12 como estímulo del sistema inmunitario en el aparato digestivo un comprimido al día ¿qué más cositas os puedo contar? pues os voy a contar una cosa de María José que me comentaba que tenía muchos herpes en la nariz y en los labios con frecuencia entonces ahí me está hablando de dos cosas de dos cosas una o que hay un problema de estrés que el estrés baja las defensas o hay un problema de defensas bajas que puede ser por muchas circunstancias las defensas bajas ¿no? puede ser porque haya pues una carencia nutricional que en ese caso podría estar indicado el bitactil podría estar indicado si hubiese una carencia nutricional el aloe veramiel 90 mililitros una vez al día pero ya como no tengo más datos me voy a centrar en cómo estimularíamos las defensas a María José pues externamente yo te recomiendo para eso para que tú lo remitas rápidamente porque es antiestético y es contagioso puedes contagiar a la gente que por contacto a la gente que te rodea entonces échate el spray de emergencia y la pomada de propóleo tanto en la nariz como en la boca donde te salen los herpes hasta 6 veces al día sin ningún tipo de problema y por boca por boca te tomas un PRO 12 un comprimido al día el Mindmaster rojo o verde dependiendo lo que he dicho antes para controlar tu estrés tómate el calostro en comprimidos 3 comprimidos al día y tómate también el Cistus sin cánus en comprimidos 3 comprimidos al día que lleva zinc que lleva vitamina C que te va a estimular las defensas todo esto es para estimular las defensas y para regular el sistema inmune y para el estrés que presumiblemente puedas tener asociado a esto Mónica Franco me comentaba un caso muy complicado de una persona que tiene fibromialgia un síndrome de Menier que son vértigos artritis epicondilitis que es su inflamación del codo y escoliosis bueno en un principio aquí me iba a quedar con dos pinceladas de lo que me ha dicho es un caso complicado no es para tratarlo con consejos es para verlo en profundidad entonces son patologías el Menier la artritis la fibromialgia de corte autoinmune entonces el consejo que siempre damos nosotros a las enfermedades autoinmunes es en primer lugar el Pro Balance el Pro Balance 4444 que nos va a limpiar y neutralizar el exceso de acidez dentro de nuestro organismo y va a entorpecer la respuesta autoinmune el Mind Master rojo o verde dependiendo de si hay un estrés o no hay estrés que desencadene ese tipo de problemas desde luego para la fibromialgia sí que te va a ayudar mucho independientemente de la causa te va a ayudar mucho el Mind Master para fibromialgia dependiendo que en qué fase estés el rojo o el verde el Vitactil 5.000 litros al día te va a ayudar mucho para la fibromialgia el Pro 12 te va a ayudar también mucho para la fibromialgia pero para la patología de causa autoinmune ¿no? fundamental que me hagas un cambio en la alimentación fundamental el cambio en la alimentación quita gluten quita leche y quita carnes rojas con eso me conformo y tómate el Freedom Plus tres comprimidos al día con esto estás actuando sobre la fibromialgia y estás actuando sobre la artritis esto son unas pinceladas insisto es un caso para verlo en profundidad pero estas pinceladas te pueden ayudar a empezar a tener una mejoría Verónica también me comentaba de su madre que tiene 57 años y tiene artritis desde los 14 años vamos que tiene que tener las articulaciones bastante bastante estropeadas entonces en esta persona yo recomendaría la termoloción junto con el MSM al 50% aplicación externa externa pues para calmar dolores para descontracturas musculares para ayudar a tener a llevarlo mejor ¿no? a nivel interno el Pro Balance porque la artritis es una patología autoinmune pues lo mismo que le comentaba antes a Mónica para su caso el Pro Balance el Pro 12 el Aloe Vera Miel Freedom el Freedom Plus ¿por qué en esta persona recomiendo Aloe Vera Freedom y Freedom Plus? porque va a tener los huesos devorados entonces ahí me interesa redoblar el efecto terapéutico sobre los huesos y por último una alimentación lo mismo que le he dicho a Mónica sin alergenos sin gluten sin leche sin carne roja etcétera 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 esto para Mónica me comentaba Miriam también que necesita antibióticos cada 12 días está tomando antibióticos 7 días como le prescribe su médico y como bien tiene que hacer 7 días y luego cada 12 días tiene que retomar otra vez porque está constantemente teniendo infecciones pues un poco lo mismo que nuestra amiga de la garganta el Calostro 3 comprimidos al día el Cistus Incanus en comprimidos 3 comprimidos al día el Pro 12 un comprimido al día y aloe veramiel 90 mililitros al día esto manténlo 2-3 meses con paciencia y ya verás el antes y el después te cambiará te cambiará más luego si no me has especificado si esos antibióticos son de garganta si son de garganta aplícate lo que he comentado antes Miriam para tu garganta Beatriz también me comentaba el tema de las arañas vasculares no hace mucho ha circulado por Facebook en un poco más o menos todos somos amigos de todos en aloe vera todos nos tenemos a todos en Facebook ya sabéis a qué me refiero con lo que ha circulado una foto de unas varicosidades como arañas vasculares en hueco popliteo como he puesto en esta foto y este caso es un caso real que creo que en 3 meses utilizando simplemente spray de emergencia y el MSM había restablecido la capilarosidad de esa persona entonces yo puedo recomendar dos cosas el spray de emergencia más MSM 3 veces al día en toda la zona donde tenga las arañas vasculares y la otra opción es la termoloción junto al MSM al 50% en masaje ascendente 3 veces al día ¿cuándo recomiendo una cosa u otra? mirad cuando hay síntomas de pesadez de cansancio y de congestión de las piernas recomiendo la primera opción termoloción con MSM el spray de emergencia de base por supuesto y cuando no hay síntomas simplemente es que aparecen las arañas vasculares y me interesa más atacar con el ácido dialurónico la regeneración entonces el spray de emergencia y el MSM sin la termoloción ¿por boca qué? aloe vera fríon 90 mililitros cada 24 horas y me diréis pero si Miguel el aloe vera fríon es para huesos sí pero también lleva conditinsulfato sulfato de glucosamina y también lleva colágeno que eso es para tejido conectivo y en la circulación hay tejido conectivo en los vasos en las arterias en las venas en la piel hay tejido conectivo entonces por dentro lo atacamos con aloe vera fríon ¿qué tenemos también? ya la penúltima duda que se quedó en el colador en el candelero el 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 webinario pasado encarna 28 años es un chico de 28 años que tiene una tensión arterial que oscila de 160 a 110 puede tomar el Mindmaster era la pregunta que me me hacía encarnar puede tomar el Mindmaster y debe tomar el Mindmaster ¿por qué? porque le va a ayudar mucho el Mindmaster rojo ¿os acordáis eso que se dice que el vino un vasito de vino tinto es bueno para la patología cardiocirculatoria para la tensión? pues mirad yo no recomiendo tomar vino porque puede dar lugar a usos pero si recomiendo el Mindmaster rojo que lleva resveratrol que resveratrol es el antioxidante que le da beneficios terapéuticos al vino entonces desde el momento que llevamos un resveratrol más luego la coenzima más luego también la carnitina eso nos va a ayudar Mindmaster rojo otra cosa que nos va a ayudar que no he puesto en la diapositiva es evidentemente nuestro gran circulatorio el aloe vera shivera por el aporte de el aporte de sílice el efecto diurético y drenador sobre la tensión que es determinante para bajar la tensión del aloe vera shivera el omega 3 porque también va a actuar sobre la distensibilidad de las arterias que su rigidez es lo que ocasiona en muchas ocasiones la tensión arterial el vitactil 5 mililitros y luego si esta persona de 28 años que no me indica en carna si está obeso lo primero por encima de todo lo que te he dicho antes en carna está el plan 28 días el sobrepeso influye de forma determinante sobre la tensión arterial y una criatura de 28 años que tenga esta tensión me da en la nariz que tiene un sobrepeso grande entonces lo primero de todo plan 28 días ahora va a empezar el reto pégate al pégate al facebook de alfredo ahora va a empezar el reto que se enganche esta persona con el reto uno o dos meses lo que haga falta y si no se la ha bajado empezamos con el otro arsenal que te he comentado yo vale en carna y por último maría maría me comentaba maría super maría me comentaba las callosidades que hacemos con las callosidades pues bien mirad yo la recomendación aquí os he puesto un ejemplo de callosidades en los talones ¿no? es una piel reseca una piel cuarteada que puede dar lugar a sobreinfección de hongos también etcétera yo lo que recomendaría es en primer lugar el spray de emergencia siempre ya sabéis que yo siempre antes de usar cualquier pomada spray de emergencia de base utilizamos el spray de emergencia y cuando ya se absorba se seque utilizamos la pomada propóleo ¿por qué? ¿por qué? porque el propóleo lleva en primer lugar ácido salicílico pero es que también lleva sauce y lleva romero entonces el sauce y el romero son antiinflamatorios y por el ácido salicílico de la aloe vera y del sauce actúa como esfoliante y tiene cierto aspecto tiene cierto efecto queratolítico entonces y luego encima lleva el propóleo lleva el árbol del té que nos protege de que esa callosidad cuarteada tenga cualquier sobreinfección dependiendo donde esté esa callosidad entonces siempre esto esto nos va a hidratar mucho esa callosidad siempre es importante si esa callosidad es muy fuerte hay que ir raspando el tejido para que tenga ese tejido muerto seco hay que ir quitándolo para que tenga más efecto lo que estamos haciendo va a tener un efecto hidratante muy importante el consejo que os estoy dando y luego por último cuando ya esté prácticamente bien ¿qué utilizamos? en la crema que tenemos de aloe vera para los pies que es específica para los pies la que tiene los picecitos dibujados en azul que tiene una potencialidad hidratante brutal eso ya lo pondría como colofón como broche de oro ¿eh? el powerpoint a ver si puedo responder me voy al principio y lo que no pueda responder intentaré responderlo en el próximo webinario hoy parece que habéis claro con el tema que se corta y tal habéis escrito mucho la verdad sí señor aquí me comenta Leonor Leonor me comenta tengo un paciente con problema de síndrome del beso que es la vale una mononucleosis infecciosa entonces mirad la enfermedad del beso es un virus que se transmite por ejemplo dando un beso o se transmite por ejemplo bebiendo de un vaso que haya bebido una persona que tenga ese virus es un virus que te da un trancazo tipo gripe te deja molido durante siete días tienes fiebre alta te duele la garganta te encuentras muy postrado y puede haber problemas porque puede afectar la función hepática entonces claro esta señora trabaja en la cafetería y le han dicho oye no te haces que por la cafetería porque no vas a contagiar a todos los clientes y al final no vendrás ni tú ni los clientes y no ganaremos dinero no habrá cafés que servir pues bien ¿qué le recomendamos a esta chica? mirad en primer lugar el aloe vera verde en este caso ¿por qué? porque esta persona va a estar tumbada va a tener un trancazo que va a estar molida para levantarla para reconstituirla Leonor recomiendale el aloe vera perdón el mind master verde para levantarla y luego para las defensas ¿qué le tenemos que dar? el cistus incanus en infusión tres infusiones al día y el calostro en comprimidos tres comprimidos al día más luego más luego le puedes meter el vitacid y el aloe vera el aloe vera miel porque también le va a reconstituir y le va a estimular las defensas con esto la sacas adelante pero la pata coja el gran problema de la mononucleosis es que se puede cronificar y te puede dar un cansancio crónico de hecho hay algunos síndromes de fratilla crónica y algunos síndromes de fibromialgia empiezan con una mononucleosis o te puede durar los síntomas un mes puede estar arrastrado un mes por eso aunque se haya pasado lo gordo que tome esto que le compensa le merece la pena tomar esto vamos a ver que más cositas hay por aquí ya pocas voy a contestar porque os van a dar la cena yo tengo un concierto además que me han invitado hoy vamos a ver buenas noches Miguel me dice María acá hombre super María necesito que me recomiendes algo para la rinitis gracias nos vemos el domingo muy bien vamos a ver para la rinitis mira te voy a decir una barbaridad María pero que funciona muy bien te puedes echar el spray de emergencia directamente en las fosas nasales te puede ayudar mucho en las fosas nasales o si no tienes spray de emergencia el cistus incanus que te echas en la garganta te puedes echar en las fosas nasales eso te va a ayudar frente a cualquier rinitis infecciosa que tenga yo me imagino que es infecciosa ya de entrada de aquí hasta que nos veamos el domingo utiliza eso María si fuese eso te hablo rinitis infecciosa si hay alérgica ya te comentaré el domingo alguna cosita en la carrera vale vamos a ver aquí buenas noches doctor felices fiestas igualmente a todos felices fiestas tengo una amiga que está pasando por un calvario desde hace meses podríamos calmar al menos el dolor esas son palabras textuales que me mandó pero a ver que le pasa lo que me operan de una lesión del astrágalo el astrágalo es el hueso que une la taba el hueso del talón con el fémur es un huesecito del pie y lo que tengo es mucho dolor al andar y sobre todo en reposo desde la espinilla hasta los dedos también tengo un edema óseo importante lo que siento es una presión claro mira esto es un tema complicado yo en un principio en un principio esto es de que lo tiene que manejar un fisioterapeuta es tratamiento médico natural y tratamiento fisioterapeuta esto es para verlo en consulta despacio y tiene solución tiene mucha 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 solución yo lo que te voy a recomendar que le va a ayudar es a nivel externo para calmar el dolor es la pomada MSM al 50% con la termoloción Isabel una friega tres veces al día en toda la zona del pie todo el pie todo el pie todo el pie y luego a nivel interno que se lo tome que le va a ayudar mucho con la necrosis le va a ayudar muchísimo muchísimo que tome el Freedom Plus y la dolor de vera Freedom le va a ayudar muchísimo junto al Omega 3 eso le va a ayudar muchísimo en fin pues nada si os parece queridos amigas queridos amigos os emplazo para el año que viene para el siguiente webinario nos vamos a ver muchos de nosotros en el Kiko en el 12 el día 12 antes habremos hecho un webinario si alguno de vosotros tiene alguna predilección por algún webinario por favor hacedmelo llegar y lo preparo aún no tengo nada preparado os deseo a todos felices navidades que sigáis mis consejos para que comáis como Pantagruel con esos consejos podéis comer en condiciones que los reyes se porten muy bien con vosotros que os hayan muchos regalos y que os portéis bien se porten bien con vosotros que seáis felices y lo dicho que os quiero mucho y que nos vemos el próximo webinario feliz año y buena navidad compañeros Gracias por ver el video.